bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador saludos amigo oreo ni ya en este espacio de face express el día de hoy con los mejores noticias y tenemos que presentar las imágenes relacionadas al último adiós del señor comunero eduardo mendúa pues directamente ya su familia se prepara para poder despedirlo y tenemos que ver todo lo que está pasando alrededor de todo esto porque él directamente no es el primero en fallecer en su familia relacionado a este tipo de casos mineros y que tiene conmocionado al ecuador a las puertas de un paro nacional que vemos que esta situación podría grabarse también tenemos parte de su último mensaje que yo tan solo cinco horas antes de fallecer y muchas otras novedades más porque él en vida antes que esto ocurra dejó un mensaje grabado dejando bien claro quiénes serían sus responsables si algo le llegara a ocurrir estas novedades cada vez centran más a un solo culpable que muy probablemente va a ser todo para poder esconderse y lastimosamente tenemos que señalar directamente al estado y a esta empresa petro ecuador que ha estado operando de forma ilegal en estos territorios por favor acompáñanos a ver este vídeo regalarnos tu like comparte este contenido y síguenos en todas las redes oficiales recuerda somos un medio del pueblo siempre para poder informarte y con esto arrancamos y mejor pasemos a revisar qué fue lo que ha acontecido en todo esto hola muy buenos días amigos amigas como están estamos de nuevo aquí desde las páginas oficiales de la radio la voz de la compañía han llegado familiares está el esposo también su su hermano hijos es un momento muy doloroso para la familia del compañero de cesado que está aquí pues están esperando el bote para hacer cruzar al otro lado a la casa para despedirse y desear un descanso eterno en algún momento estaremos todos así mucha fuerza fortaleza a los familiares amigos del compañero finado en este caso eduardo mendúa el dirigente de relaciones internacionales ya en este momento están llevando así ya ha llegado la canoa o no veamos estamos caminando y trataremos de conversar con los familiares vemos a su esposa con su hijo y ingresando en este momento ya llevando a la casa para velarlos con sus amistades familiares con las personas más llegadas con ellos igual más nos comentaban que van a ser una rueda de prensa en las horas de la tarde así que todos y todas estar a la expectativa de lo que vaya a suceder en esta comunidad es muy doloroso para la familia para las personas que hemos hemos tenido la oportunidad de conocer gracias por dejarme ir estamos siendo ya vamos a cruzar creo que cruzo con esto por esta vez por segunda por tercera vez no pensé que la visita sea de esta forma mucha fortaleza fuerza en la familia en algún momento estaremos todos y todas nosotros también así como el compañero quizás en la lucha quizás en otros espacios que nos tenga escrito en nuestro Señor Jesús porque estamos en el que nos guía y nos cuida todo muy doloroso todo lo que tenemos que narrar relacionado a la muerte del Señor Eduardo Mendúa es algo claro y él dejó un mensaje cinco horas antes de su muerte dejando bien claro que pasarían por su cadáver relacionado a toda esta actividad que querían rezar en estos pozos petroleros pasando por encima de los poblados y comunidades de la localidad esto se ve y está bien claro de que la situación de inseguridad y también de violencia que se siente perpetrado por un estado que no da garantías y que de paso convirtiendo en un mismo estado que perpetra este tipo de crímenes pero mejor pasemos a escuchar que dijo el mismo Eduardo Mendúa sobre relacionado a todos estos temas porque esto no es nuevo y hay que dejar hecho un precedente sobre nuestro cadáver permitiremos la muerte porque para nosotros la muerte es la operación petrolera vamos a resistir a lo que más podamos porque aquí hay persecución a los líderes quieren de alguna manera intimidar quieren de alguna manera no sabemos qué es lo que pueda pasar con los líderes porque hoy en día el país no garantiza la vida de los líderes aquí hicimos escampamentos para poder de alguna manera permanecer acá permanecer y estar en resistencia con tanta resistencia para que no adentro porque esa es la vía de acceso principal la plataforma está de aquí a 3 a 4 kilómetros para adentro y a su vez también hay otra plataforma que está destinada para la parte de acá y la otra plataforma está casi en la ribera del río Aguarico entonces Petrecor ha ingresado previo al desconocimiento nuestro nosotros no sabemos los estudios de impacto ambiental no conocemos cómo se ha hecho el preacuerdo son muy tristes ver a sus hijos que son menores despidiendo a su padre a una comunidad conmocionada a familiares que no saben qué va a pasar con ellos se habla de que quieren determinar a toda la familia son perdónenme son tiempos tan terribles sabemos que esas comunidades son difíciles de acceder y no nos cabe el entendimiento cómo hicieron para poder ir hasta donde estaba el señor en su pequeño chalet cortando oritos y acabar con su vida entonces se ha perdido todo cualquier resquicio cualquier oportunidad que teníamos para poder desarrollarnos estamos en un posible acercamiento a un padre nacional sin embargo no les importó nada saben que esto puede ser la llama que detone algo mucho más grande sin embargo ellos fueron y acabaron con la vida de este ser humano este padre, este hermano, este comunero, este personaje que puede ser y podría ser una de las piezas claves para que arranque un paro nacional como no tenemos idea y hay que exigir al gobierno que se esclarezca algo y que se dé respuesta a todo esto y que si ellos tuvieron la culpa que sean encarcelados y procesados porque no podemos permitir que esto siga sucediendo por ahora con estas últimas imágenes de lo que son los relatorios es como es el primer programa ponerlo en otro lado y comparte este video chau chau mis amigas chau chau mis amigas Gracias.